¿Eh? Mira él, la pablita. Bueno, bien señores, posiblemente aumento en el precio del pasaje en transporte público. Hoy, como cada viernes, se espera en el informe del precio de los combustibles que ofrece el Ministerio de Industria y Comercio, MIPIMES, que muestra cuánto costarán los carburantes la semana próxima. Publicación que ha mostrado un aumento constante en los últimos días, los últimos tiempos, ¿no? Con la expectativa de los precios del combustible, crece la incertidumbre de un posible aumento en el precio de los pasajes en el transporte público. Y es que dirigentes choferiles han advertido de posibles alzas si la escala continúa. Un ejemplo de ello fue las declaraciones dadas esta semana por el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, Antonio Marte, quien advirtió que si el presidente Luis Avidadel no revisa los subsidios de combustible, la próxima semana dispondrá de un aumento de un 25% al precio del pasaje. Para los transportistas se enfrentan a un dilema donde, según este sector, la única opción es aumentar lo que cobran por sus servicios. Por otro lado, está el rechazado por pasajeros que aseguran lo que pagan actualmente ya es elevado. Bueno, es una situación tanto difícil en el sector choferil. Vamos, señores, a ver qué dicen nuestros compañeros. Francis, miren, ciertamente que nosotros tenemos commodities, como dicen renglones, que son sensitivos. Y dentro de esos renglones de mucha sensibilidad social y de política de Estado es el precio del transporte. Si bien es cierto que el ciudadano recibe un servicio de ese sector muy importante porque permite trasladarse de su lugar donde vive a su trabajo, de su trabajo a sus actividades comunes, de su lugar de vivienda, a sus terruños queridos, el transporte es muy dinámico, pero muy sensitivo en respecto al valor o al precio, porque hay factores que a pesar de que ellos colocan o se tiene supuesta regulación estatal para regular los pasajes, el control de las rutas, incluyendo los ayuntamientos que son los que están por ley, indicado incluso en la ley 63, para establecer rutas, ellos se han convertido en empresarios de las rutas, dueños de las rutas, y deciden quién entra y quién sale. Ese sistema hace tiempo que debió de estar transformado y el Estado tener el control total del transporte público y quienes operan ese sector sean empresas reguladas y cuyos subsidios deben ser suspendidos, porque aquí debemos de tener certeza de que aquí esa situación que hablábamos ayer, uno de los factores que tiene la ley de hidrocarburos que hace cara el combustible son los subsidios, como decía Amado. Pero cuando hablamos del sector transporte, automáticamente lo que hace el gobierno es que le aumenta esos subsidios y no procura tener verdaderamente el control que dice la ley y la Constitución que el Estado tendrá el control de las telecomunicaciones y tránsito en la República Dominicana. Así es. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Sabemos que tampoco podemos ahogarlo, pero no se tiene a la fecha una propuesta que vaya acorde del bolsillo de la gente cuando no ha tenido ningún aumento, ningún peso. Yo me pregunto algo, ¿llegarán esos subsidios realmente a los choferes al que está el volante día a día haciendo el trabajo de transporte público? Porque yo te voy a decir una cosa, la mayoría de esos vehículos de transporte público son de gas y el subsidio de la gasolina. También tienen de gas. Por ejemplo, los choferes de la ruta Libertad en San Francisco de Macorís le dan, creo que 3 mil pesos mensuales. En una tarjeta. No sé en qué, pero tienen en 3 mil pesos mensuales que lo utilizan en ese tipo de combustible que es el gas licuado de petróleo. Entonces, ayer decía, si es que todo va a surgir como una especie de aumento total y el gobierno no tiene la visión de cómo controlarlo a Luis Abinader, se le va a hacer muy difícil la gobernanza en condiciones como esta. Estamos tratando de ser corteses, de ser aliados en las estrategias de bien hacer en la República Dominicana, pero hay que ponerle atención a estos temas sensitivos, como he dicho, como es el transporte, porque aquí te trancan el país o te paran el país. Sí, pero lo que hay que hacer, mira... Y aquí nadie quiere... Ninguno de esos sectores ha demostrado que están dispuestos a sacrificarse. No, esos sectores no se sacrifican. Ninguno. Porque detrás de esos sectores hay unos empresarios que son voraces, Antonio Marte, el mismo de Fenatrano, el de La Barba, Juan Ubiere. Son gente que lo quieren todo. Es momento para que el gobierno se siente, pero no para hacer la misma fórmula de aumentarle los beneficios y el pueblo no tiene la posibilidad. ¿Por qué? Mira que aquí el proyecto Pollito, el proyecto Garza... Tampoco recibimos... Eso fueron un desastre. Miles, miles de millones de pesos que se votaron prácticamente. Aquí nadie recibe un servicio de calidad en el transporte. Con relación a eso, vuelve el perro arrepentido con el hocico partido y el rabo entre las piernas. ¿Cómo dice el chavo, muchacho? Así mismo. No recuerdo cómo termina. Vuelve el perro arrepentido. Y es que volvemos a caer en el mismo tema de los combustibles. Lamentablemente. Los choferes que en algún momento subieron el precio de... ¿Se acuerdan de la pandemia que lo subieron? Sí. Lo bajaron el precio. No, nunca. Siempre hay como un tigeraje. Pero tampoco respetaron el distanciamiento que le impusieron. No creo que van a respetar nada. ¿Y quién le impone nada a los choferes? Los choferes son chivos sin ley. Sí, lamentablemente los partidos políticos utilizan a esos gremios para el transporte de la gente cuando están en campaña, negocian con ellos a cambio de estos beneficios. Por eso es que a los choferes se les ha denominado en la República Dominicana los dueños del país. Claro. Evidentemente, con ese tablazo que le dieron el pasado fin de semana y cuidado, si en el día de hoy le dan otro, cuidado, si en el día de hoy le dan otro, obligatoriamente van a tener que subir los precios de los combustibles. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es que le suban un 25% al precio del pasaje porque es esto, que fue lo que yo escuché que dijo Marte, ¿verdad?, que es senador y también dirigente choferil. ¿Qué país es este donde un legislador se pone del lado realmente de su gremio? O sea, no sabemos cuál es la función correcta o que él realmente está haciendo en favor de la ciudadanía. Yo lo decía ayer, el problema es que no sabemos elegir y los partidos políticos tienen la responsabilidad, el 80% de la responsabilidad en eso porque lo presentan, lo presentan como grandes señores cuando son unos bandoleros de siete sueltos. Pero claro que sí. Y entonces, en este caso, yo entiendo que el gobierno debe intervenir. Yo creo que el gobierno debe sentarse. Y miren, esto que voy a decir es una especulación, es un pronóstico, no está fundamentado más que en lo que yo he podido observar. Es posible que hoy el gas licuado de petróleo le suban el precio. ¿Por qué? Porque la otra vez no subió. Hace tiempo que lo tienen frenado para evitar el escándalo con las amas de casa y además, recuérdense que el pasado fin de semana el presidente, el sábado, el sábado el presidente dijo que se iba a revisar la ley de hidrocarburos. Esto podría ser un adelanto de que hoy el precio del gas licuado del petróleo suba y ya tranquilizó la gente. Vamos a revisar la ley de hidrocarburos. La gente se tranquiliza y te doy el tablazo. Fue lo que pasó la semana pasada. ¿Se acuerdan que ellos dijeron el gas no va a subir y la situación no está fácil? Pero era porque sabían que venía el tablazo de 10 pesos. ¿Será que cuando tú asumes el tablazo de la semana pasada se reserva, quizás pudo haber sido 2 pesos con 50 el aumento que correspondía y esta vez debe subir 2 pesos con 50 serían 5 pesos. Vamos a ver, yo creo, yo creo y el lunes lo estaremos viendo en este programa que hoy el precio del gas licuado de petróleo va a subir y por eso entonces lo mencionaron el pasado sábado. Recuerden ustedes que el Ministerio de Industria y Comercio se puso adelante la semana pasada y dijo señores, miren, el gas no va a subir. ¿Cómo así que el gas no va a subir? Se pusieron adelante como se dice popularmente y entonces se vinieron el viernes y le dieron el tablazo de casi 10 pesos a los combustibles y dejaron el gas pero yo creo que en el día de hoy va a subir porque ya el presidente le bajó un poquitico la atención al pueblo diciendo vamos a revisar eso. Yo soy de lo que pienso que aquí hay sectores incluyendo el sector de los choferes que necesitan una sacudida nosotros necesitamos una sacudida aquí hay la gente de este país la gente de este país no quiere hacer sacrificio a los choferes hay que partirlo aquello donde la espalda pierde su honesto nombre para que óyeme óyeme para que entiendan que una esa gente te paraliza en el país no importa le partimos aquello óyeme le partimos aquello y luego esa actitud esa fórmula esa frase donde la espalda pierde su honesto nombre la historia dominicana demuestra que cuando cuando por ejemplo Balaguer quiso introducir la onza en este país para contrarrestar precisamente la vagabundidad porque han sido voraces toda la vida el sector choferil el sector de los sindicatos y veo que hay muchos de los choferes que no superan su condición humilde no 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 porque se lo llevan los más los que están dentro lo hacen creer que luchan por ello y no le dan nada Antonio Marta es un multimillonario y ese él es el que enchincha a los choferes le vende sueños y los choferes son los que se ponen como carne de cañón en el frente sí eso es importante decirlo un achocín que los malos no son directamente los choferes sino estos empresarios que utilizan a los choferes como carne de cañón porque ningún chofer es rico ahora los empresarios los que lo dicen sí son millonarios tú sabes que nosotros tenemos que hacer lo que pasó con un achocín hay que desbaratar esos sindicatos hay que desbaratar esos sindicatos y violentos que son son violentísimos tú sabes lo que hizo Balaguer que le montó en cada guagua tiró la guagua a la calle le montó en cada guagua un guardia con un fusil el que se ponía con vaina se lo llevaban y esa vaina es lo que hay que hacer porque uno no puede vivir en este país nosotros que somos la clase media que nos levantamos a las 5 de la mañana a trabajar día por día tenemos que soportar esa presión económica y cada día la vaina más cara y uno callado y estos tipos viviendo como millonarios vayan a buscar las fortunas que tienen vamos a buscar la declaración jurada de Antonio Marte para que tú veas para que tú veas lo que tiene Antonio Marte Antonio Marte es un multimillonario a favor y tú no te acuerdas la entrevista que nos dio aquí Juan Ubiere que era lo que estaba peleando no era por los choferes era porque le habían quitado parte de su ruta exacto parte de la tajada que tiene tú me entiendes entonces ven acá el transporte público debe regentearlo el estado con equipos móviles o sea equipos vehículos en condiciones porque también te montan en un jodido carro público que no tiene ni siquiera el asiento bueno tú te sientes y te hundes tú sientes que vas atrasando por la carretera y cuando en la espalda y donde pierde su nombre correcto la espalda exacto entonces los hierros de esa carreta doña Luz no escuches los hierros de esa carreta tiene que chupárselo hasta donde tú llegues toque profundo toque profundo hice un rock oye toque profundo hice un rock que se llama que vaina la historia del biónico no se si la han oído cogí un carro público en la Duarte con París y así no cerraba la puerta había que ponerle un clic oye y esa es la realidad de este país entonces tú crees que uno tiene que estar discutiendo una un sistema de transporte tan incorrecto tan inusual que solamente se encuentra en los lugares más atrasados del planeta y uno tener que soportarle que tengan capacidad para paralizar país para poner en vilo a un gobierno es decir vamos a una declaración una cosa una cosa es que usted tenga vocación de tratar con el Estado y el Estado tiene que velar porque esto funciona pero otra es que usted lo imponga vamos a una declaración con el perdón de usted de adelante vamos a ver hay que aumentarlo hay que aumentar el pasaje porque si está aumentando el combustible está a 200 el galón todavía ellos no se han juntado pero ellos se van a juntar para hablar de eso a ver que van a hacer porque estamos jodidos si ya estamos haciendo una pequeña reunión y si esto sigue aumentando van a tener que aumentarlo porque no están atacando demasiado toda la semana toda la semana aumentando aumentando y nosotros tranquilos cargando la gente ahí tranquilo para que no se alarmen pero es tanto lo que no están atacando que va a haber que aumentar si el gobierno no hace algo pues nosotros entonces vamos a estar trabajando nada más para combustible bueno hay una pequeña reunión el domingo si Dios quiere a partir del domingo ya se pondrán los informes eso sea hacia las 9 de la mañana si Dios quiere o sea que ya el domingo tenemos respuesta si Dios quiere si Dios quiere lo que ustedes escucharon ahí son choferes son choferes naturalmente están de acuerdo con el aumento entonces no hay pero que no llame un chofer yo quiero aclarar algo atención a los choferes llámenlos yo quiero aclarar algo yo quiero aclarar algo y es que el chofer que también es un un padre un esposo que tiene obligaciones cuyo trabajo es vender el servicio de transportar personas tiene que tener su compensación o ajustar su compensación pero yo me opongo pero yo me opongo a la estructura o a la superestructura económica que significan Antonio Marte y los sindicatos y estos sindicatos que si bien es cierto que que le aprovechan pero son los que manejan el grosor de los subsidios son los que tienen los tanques son los que le llegan la gasolina si tú tienes unos cuartos y dices bueno a mí me gustaría comprar vamos a comprar un vehículo dejemos comprar una camioneta doble cabina de la bajita para ponerla a transportar pasajeros de San Francisco Castillo Pimentel Castillo lo primero que tú tienes que hacer es ir al estado a buscar un permiso de transitar loco al sindicato para que te permitan ingresar segundo tiene que darle 300 o 400 mil me imagino que ahora estará más caro debe estar más caro para que tú puedas hacer una labor que es abierta que es pública que es un derecho que tú tienes el derecho al trabajo que está en la constitución y pagarle una mensualidad a esos tipos miren que engaño miren esto Antonio Marte lo tuve que buscar en el diario libro porque la cámara de cuentas no me lo está dando el dato ahora Antonio Marte declara que entregó declaración jurada de bienes por más de 50 millones de pesos que burla que burla de este señor diciendo que tiene 50 millones de pesos se me pareció a la misma pero de donde viene Antonio Marte Antonio Marte viene de un guía pero tú crees que es verdad que tiene 50 millones de pesos no no tiene mucho más pero todavía 50 millones demasiado porque cuando él lo ha dicho pero oye cuando tú buscas un médico él dijo un día yo compré hace poco invertí unos mil millones en vehículos exactamente mil millones de la república oye pero oye déjame decirte una cosa cuando cuando tú te pones a ver por ejemplo vamos a ver el doctor el doctor ángel federico garabó mi hermano ángel garabó que tiene 37 años de ejercicio 40 años de ejercicio más o menos porque más o menos lo que yo tengo de ejercicio y comenzamos en lo mismo tiempo garabó debe tener 37 años de ejercicio sin pararse un solo minuto de trabajar siendo siendo el pediatra más buscado y más sólido en términos profesionales de Macorí durante mucho tiempo vamos a ver si garabó tiene 50 millones de pesos doctor ya como 500 carajo garabó mi amigo tiene como 500 ¿cuántos tiene garabó? 80 años tiene garabó no que pasó también señores mi amigo el doctor ¿cuántos tú tienes ejerciendo el derecho y cuántos millones este no porque es un joven abogado que a lo mejor se haga millonario en poco tiempo pero todavía hay que darle oportunidad pero nosotros que tenemos tiempo hay veces que yo pienso quiero ser chofer o veces quiero ser un médico pero claro señores pero si van a dar algo que lo echen aquí dice chiste que barbaridad pero es una burla el hecho de que este señor él lo dijo que había invertido mil millones mil millones lo dijo públicamente pero este pueblo que le gusta que lo engañen que le gusta que lo tengan embullado como decimos en el campo embullado con disparate que bueno que te pase pueblo por estar dejando pasar todo lo que te presentan en los medios de comunicación como eso de que ay que presidente más humilde tenemos haciendo fila bueno vamos a la pregunta del día nosotros reiteramos estamos de acuerdo con que el chofer tenga condiciones de vida saludar a mi amigo Jochimingue pero pero debemos de tener un estado que tiene control del sistema de transporte de la república dominicana está usted de acuerdo con que choferes aumenten el precio de los pasajes de transporte público bueno